En una fecha muy importante, sin duda, que cala en lo más profundo de todos los argentinos, también imagino el orgullo y la ansiedad de los niños y niñas que hoy van a hacer la promesa de lealtad a esta bandera. Agradecer también a Dios por esta maravillosa mañana que finalmente se hizo de esta manera. Arrancamos el acto con un poco de niebla, pero bueno, gracias a Dios salió eso refulgente. También aprovechar para desear un feliz día a todos los padres, a los que están y a los que ya no están. Sin duda que también es una fecha muy especial. Hoy tenemos nuevamente el grandísimo orgullo de encontrarnos aquí para honrar la memoria de un hombre de la talla de Manuel Belgrano y con ello la obligación de reflexionar acerca de los ideales que impulsaron a este argentino a emprender su gran obra por la patria. Al mencionar a Manuel Belgrano hay que hablar de esfuerzo, de generosidad y amor por la educación, de modestia, de honestidad, de sincera defensa de la libertad, de la libertad civil, de la libertad política y de la libertad de expresión. Su accionar tuvo lugar en el escenario en el que un país luchaba por su independencia, un país que parecía condenado al fracaso, donde pocos se atrevían a soñar y muchos menos a pelear por ello. Hoy, en la actualidad, nosotros nos debatimos en otras crisis, en gran medida comparables con aquella. Hay muchas incertidumbres, nada parece claro y aquí es cuando debemos honrar verdaderamente el legado de Belgrano, lo que lo hizo trascender, lo que lo ha hecho inmortal. Según cuenta la historia, el 20 de junio de 1820, rodeado de amigos, de su hermana y de un fraile que lo asistió hasta los últimos momentos, Manuel Belgrano falleció y lo hizo supirando ¡Ay, patria mía! Esas fueron sus últimas palabras antes de expirar. Palabras que hoy yo quiero rescatar por su dramática actualidad. Solo tres palabras, la central patria en el núcleo y las otras dos que lo acompañan. La primera, con un sentimiento de queja, de congoja, de lamento, de pena y la última, de posesión, de pertenencia. No hablaba de cualquier patria, era la suya, era esta. Hoy, 201 años después, el sentimiento expresado en esas tres palabras es también mi sentimiento. En un contexto de grave crisis económica, de hechos de corrupción que parecen naturalizarse, de políticas deshonestas que han saqueado una y otra vez a nuestro vulnerado país. Un contexto en el que la mentira reina impunemente, donde priman los intereses particulares, donde casi no existe el respeto por la palabra empeñada. No solo en materia de... Perdón, en un contexto de pandemia que nos golpea duramente, no solo en materia de economía y salud, también en lo que respecta a educación. No podremos olvidarnos de una de las tantas célebres frases que dijo Manuel Belgrano. Sin educación, nunca seremos más de los que desgraciadamente somos y un pueblo oculto nunca puede ser esclavizado. Es ahora, cuando podemos elegir el conformismo, la resignación, quedarnos simplemente con esa queja, lamentarnos, bajar los brazos y rendirnos ante todos los pronósticos desalentadores como los de entonces, o hacer como Belgrano y optar como argentino de acción que fue por los hechos. El mundo cambia, pero algunos principios, algunos valores, tienen vigencia eterna. La capacidad para el sacrificio, para el trabajo constante, sostenido, responsable. Será solo con hechos, con acciones, con trabajo, con estudio, con sacrificio, como podremos reconstruir nuestra maltrecha patria y hacer cada vez más grande nosotros a esta, nuestra patria chica. Es ese el enorme desafío que tenemos por delante y lo que dará sentido a nuestra existencia, tal como nuestro prócer, el creador de la bandera, lo hubiese querido. ¡Viva la patria!